Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy estamos en una nueva revisión de cuentas Si, ya se que ya tocaba Y en este caso estamos en la cuenta de Animated Vamos a ir a buscarlo aquí en la segunda lista de amigos Creo que está pasando por la mitad Correcto, aquí está Vale, aquí tenemos su perfil, su tarjeta Bueno, vemos que se pasa el abismo entero Vamos a empezar a mirar a Jutao Jutao, 32.600 de vida, no está nada mal 1.105 de ataque, no está mal Un poquito de maestría, vale Con 52,8 de probabilidad 176 de daño Muchísima recarga Muchísima, muchísima recarga Y bueno, de daño piro A ver, de entrada, todo y que no está mal Quizá para mi gusto, ya que Jutao Si que es cierto que la ulti mete muchísimo Pero ataques normales y cargados también Yo quizá buscaría más daño crítico Y quizás le sobraría un poquito de recarga O sea, no es que le sobre, evidentemente nunca sobra Pero quizá le bajaría un poquito la recarga A cambio de tener más daño crítico Ya digo, la ulti de Jutao mete muchísimo Pero es que sus ataques normales, cargados, etc. también Y creo que Jutao es fácil O relativamente fácil Ya que asciende a daño crítico Conseguirle que pase el 200 Entonces yo le buscaría un poquito más de daño crítico Pero bueno, en general no está mal Vamos a ver con qué arma la lleva Con la lanza del peñasco No está nada mal No tenemos dupes Talentos Al 8, al 10 y al 8 Has coronado la habilidad elemental Yo le he subido primero el ataque normal Y la verdad que he notado Los cargados en especial Que mete muchísimo O sea, no te digo que hagas triple corona Evidentemente Ahí ya cada uno Pero sí que yo le buscaría al menos meterla Que intentar subirla al 9 Y en vez de que estamos la ulti al 9 Tampoco estaría mal Y viendo lo que estás potenciando Que básicamente es Pues más el ataque normal y cargado Que no la ulti Pues me reafirmo aún más En que le buscaría quizá Un poquito menos de recarga Y algo más de daño crítico Para que los ataques cargados Pues meta buenas hostias Digo mi jutado Ha llegado a meter cargados Cargados de 70-80k En una rotación Puedes meter bastantes Bastantes cargados Con lo cual es muchísimo Muchísimo daño Artefactos 4 de la bruja carmesí Vale, pues Como la llevo yo Lo que más me interesa Es ver El casco de probabilidad Vale Esto no se puede tocar Maestría, recarga, vida Y ataque Bueno Te da algo de recarga Pero ya te digo Es que tienes muchísima Realmente Maestría tampoco está mal O sea Estas dos No es que sean Que no le aporte nada Incluso el ataque Serían tres Pues bueno De segundo nivel Y la vida que sí que está guay Pues bueno Si llevas cinco Ah no Digo llevas cinco No Pero te lo cortas aquí Si en algún momento Sacaras alguno por ejemplo De probabilidad con daño Y algo de vida Pues oye guay Vamos a mirar todas A ver Pluma Vida plana Que bueno La vida plana es un poco meh La vida por cento La aporta muchísimo más Algo de daño Y recarga Sería un poquito Ves por ejemplo Esta la veo un poquito pochita Vale Yo le buscaría alguna Ya digo Contando que sacrificaría Al menos una de las En las piezas que tenga recarga En una Le buscaría sacrificarla Pues por ejemplo Aquí le buscaría quizá una pluma Que nos aporte algo más de daño Que no Este yo la mala suerte Que solo te haya caído un trece Algo más de daño Y si puede ser Pues en vez de vida plana Vida porcentual Y tal Pues oye Mejor que mejor La pluma Muy poquita probabilidad Muy poquito daño Algo de maestría Recarga Exactamente lo mismo Las subestats en general En cuanto te sale esto Son perfectas O prácticamente perfectas El problema es que se te ha ido todo aquí Se te ha ido todo aquí Una aquí Una o dos aquí Y el resto aquí Nuevamente Algo más de daño crítico Habría sido genial Bueno Yo creo que Echar un poquito más de farmeo aquí En el set este No estaría mal A ver si puedes mejorar un poquito La Sobre todo el tema del daño crítico Vida con daño crítico Recarga Ataque Probabilidad Bueno Este en general Aunque tengas un 10 de recarga Pues este estaría bastante bien Prácticamente perfecto O sea Te da ataque Te da Igualmente Es una leyenda urbana Que Jutaro no necesite ataque Te da ataque Te da daño crítico Te da probabilidad Y te da recarga Este perfecto No lo tocaría para nada Bueno Daño piro Con ataque Con probabilidad Con vida Y vida Pues también bastante bien Y el casco Pues bueno El casco está más Dentro de que no están mal Ni el casco Ni la flor Ni la pluma Son las 3 Las 3 piezas Perdón Que veo más flojitas Las otras 2 son muy muy buenas Pues de estas 3 Intentaría pues eso Buscarle un poquito más De De daño crítico Y aunque pierdas algo De recarga Yo creo que al final Le vas a sacar más daño En la rotación entera Eh Que tal y como la llevas No obstante A ver Está bastante bastante bien Vamos a ir a ver a Zongli 29600 de vida Con 1000 de ataque Bueno Comparándolo al mío Quizá Vale Intento Intento compararlos Con los míos A ver A Juta no la comparo Porque me Juta lleva el báculo Pero Zongli Por ejemplo Que lleva un arma de 4 estrellas Te diría que quizás Tienes un Va justito de vida Justito de ataque Veremos como lo llevas montado A cambio tienes Un muy buen Buen daño crítico Muy buen daño crítico Y la probabilidad de crítico Perfecto Buenísima O sea Esto es buenísimo Eh Con algo de recarga Con sub 1 de daño geo Vale Bastante bien Eh La lanza del duelo Mira Exactamente igual que yo Así que guay En cuanto a Dupes Nada Talentos 8 y 9 Bien Lo llevas con 2 de nobleza 2 de petra Vale Eh Aquí ya es Algo de vida Yo lo llevo con el de Eh El nuevo que salió Que ya no me acuerdo Como se llama Que ya le aporta algo más de vida Vale Y Probablemente A ver Si lo llevas con vida Subo 1 daño geo Y daño crítico Vale Y la pregunta del mío Es de donde has sacado Del arma Evidentemente Y el resto Porque tendrás subestats Tendrás un montón de subestats Que se te habrá ido casi todo A probabilidad de crítico Casi seguro Con el 82 que tienes Vida Daño Recarga Maestría Bueno Quitando La maestría Es una pluma muy buena Me gusta mucho Buen daño Una buena vida Algo de recarga Vale Me gusta La flor La flor Un 15,6 de probabilidad Primera Seguro que tienes Bastante Ya lo he dicho Bastante probabilidad En subestats Aquí en la primera Te da algo de vida Te da mucha probabilidad Vale Este te da daño crítico Y también un montón de probabilidad Y algo de recarga Buen año geo Defensa Defensa Muchísima probabilidad Y ataque Y vida Vale Esto no lo habíamos mirado Vida Vida Plana defensa Daño Y probabilidad A ver En general está bien Vale Está Vamos El que tengas un 80 y pico porcento de probabilidad de crítico Es prácticamente seguro Que cada ulti que tienes va a ser crítica Lo cual está muy bien El problema es eso Al conseguir una probabilidad tan alta Pues a cambio No tienes Hay muchas piezas En las que no tienes Mucha vida de subestats No tienes mucho ataque Quizás ha quedado un pelín Para mi gusto Un pelín cojito En cuanto vida y ataque Yo la voy a intentar buscar un poquito más 32, 33k 1200, 1300 Pero Pero bueno Yo creo que al final lo vas a compensar con eso Todo va a salirte crítico Con lo cual Bueno Pues No estaría mal Igual que a Juta Si que te diría que intentaras Farmear artefactos Intentarle Meter un poquito más De daño crítico Porque al final es que Toda su rotación Al final es el carry Todos sus ataques cargados Y tal Le vas a sacar más daño Yo aquí Si te sale Porque estás farmeando Otra pieza y tal Y te sale alguna mejor Y tal Genial Si no Tampoco me materia mucho Yo creo que está Está bastante Bastante bien Vamos a ver a Eula Casi 2000 de ataque No está mal Aquí Vale 61 187 Nada mal Con 124 De recarga Eula si que necesita Un poco de recarga 117 De bono daño físico Vale Es por ejemplo El 80 que tienes en Zhongli En Eula Incluso me habría gustado más Un 61 No está nada mal Vale Un 61 Es que prácticamente Dos de cada De cada tres explosiones De la ulti Van a salir de críticas De media Y con un 187 de daño Bastante bastante bien La recarga Bueno Depende con quien la lleves Si la llevas con una Diona Por ejemplo Y tal Yo creo que va a ser suficiente Con un 120 y pico Quizá un poquito más Tampoco estaría mal Estoy pensando La mía Para cargar Tener la ulti ACD Tenía 140 150 Quizá un poquito más De recarga Tampoco estaría mal Pero bueno En general No está nada mal La llevas con Argento Estelar de las Nieves Que da un daño físico Y ataque básico Vale Bien No tenemos dupes Y talentos Al 8 Al 6 Y has coronado la ulti Bien Esta Eula Ha de meter duro Esta Eula Ha de meter duro Dos de Albina Dos de Gladiador Bueno Personalmente Habría preferido O cuatro De O cuatro De Creo que es el de Alvinas El de Llamas Alvinas Si correcto O cuatro de Llamas Alvinas O si no quieres Tampoco comerte mucho la cabeza Habría preferido Dos de Llamas Alvinas Y dos de Caballería Personalmente Creo que le va a aportar Más daño Un 25% De daño físico Que un 18% De ataque Pero bueno Como opción Tampoco está mal Y es lo de siempre Depende De las De las Estas de los artefactos O sea Si al final Tienes dos de Gladiador Que son mucho mejores Que dos Que puedas tener De Caballería Sanguinaria Aunque la El bono Sea mejor El de Caballería Pues al final Renta mucho más Por ser los artefactos Más buenos Si consigues dos Que sean más o menos De las mismas características Si que le buscaría Hacer el cambio Porque además Con el daño El daño físico Que tienes Por el arma y tal Es que te plantarías En 140 142% De bono Daño físico Y parece que sería Bastante Bastante duro Eso Vamos a mirar Así por encima Vamos a empezar Por aquí Una buena probabilidad Un buen daño Un buen ataque Uy Bastante Bastante bien Esta pluma La flor Con daño Algo de recarga Que tampoco está Nada mal Buena probabilidad La máscara De daño crítico Tienes un 60 No Estaba pensando Cambiarla por probabilidad Pero no De daño crítico Tiene que ser Con buena recarga Con probabilidad Vale Tampoco está mal Y las dos Bueno daño físico Con daño y probabilidad Vale Está bastante bien Además una probabilidad Muy alta Buen daño Y ataque Con una probabilidad Muy alta Joder En general veo Que te salen Artefactos Con subestats De probabilidad Muy altas Pero muy altas Aquí tienes un 14 Por ahí también tenías Varias del 10 En Zongli También tenías Alguno del 14 O del 15 Salen artefactos Con probabilidad De crítico Súper alta Vale En general Bastante bien Ya te digo Si en algún momento Consigues Un par de De piezas de caballería Sanguinal Y a que más o menos Sean como esto Pues yo sí que le haría el cambio Si no tampoco me mataría Creo que está Está bastante bien Seguro que pega durísimo Así que tampoco me mataría Mucho gastar A gastar resina en eso Y de momento Me está gustando Que está al 90 Está al 90 Está al 90 Las armas también Están al máximo Así que De momento Bastante bien Kazuha Que está al 80 A ver el arma El arma al 90 Vale Kazuha al 80 Con 1647 De ataque Y 500 De maestría Que entonces es de maestría Bien Con su 1 de daño Nemo Bien 52 77 Y Esto es lo típico Que Que es difícil De arreglar De compensar Y que personalmente No me gusta Seguro Vamos Estoy casi convencido Que le llevas un casco O tienes Nuevamente Muchos artefactos Con Con un montón De subestad De Probabilidad O le llevas un casco De probabilidad Pero En ese caso Tampoco se lo puedes cambiar Por no de daño Tiene muchísima O sea Una muy buena probabilidad Para un daño Muy pequeñito Pero tampoco Se lo puedes cambiar Porque se lo te irías A 137 de daño Que estaría muy bien Pero con apenas Un 20 de probabilidad Con lo cual Esto es Bueno Prefiero esto Que no lo otro Vale El arma Que hemos visto La espina de hierro Con maestría Con aumento de daño Y tal Vale Bastante bien No tenemos dupes Y talentos 5 8 y 8 Vale En cuanto a los artefactos 4 del verde esmeralda Perfecto Y quiero ver lo del casco A ver De probabilidad ¿Ves? Como lo sabía yo Vale Pues Probabilidad Con Maestría Si Pues veo que le has ido A meter maestría Pero apenas Tiene ataque Vale Cierto que es De este set De probabilidad Bueno Es complicado Conseguirlo mejor Pero vamos Eh Entonces Que tiene una muy buena maestría Yo quizá le habría intentado buscar Que nos diera algo más De daño crítico Quizá La Seguramente tendrás maestría Tienes en el arma Y seguramente En En el reloj El reloj Lo llevarás de maestría Quizá De alguna Substat Eh Porque los demás Seguro que tienen también Substat de maestría Bastante altas Eh Quizá alguna Le habría quitado un poco De maestría Para buscarle un poco De daño crítico Pero bueno Tampoco creo que Pegue poco Precisamente Vamos a mirar Lo que decía Ah no Pues se ha puesto de ataque Y no saca tanta maestría Bueno La substat 33 Con la probabilidad De crítico Lástima de esto Extra De bono dañanemo Seguro Con daño crítico 107 De maestría Por ejemplo Este está bastante Bastante bien Tienes un montón Pero una salvajada De maestría Te da parte De daño crítico Un 14 Que no está mal De bono dañanemo Este guay Aquí Vida y vida Pues hombre Se puede intentar Buscar algo Tienes un 9 De probabilidad El casco Lo mismo Tienes ataque Tienes maestría El casco Si que intentaría Buscarlo uno Un poco mejor Aunque pierdas La maestría Te aporta Solo un 4 De ataque Maestría 58 Buscaría quizá Con algo más de ataque Algo más de daño crítico Pero bueno A ver Daño crítico Ataque Y probabilidad Bastante guay Y aquí Nuevamente Vida y defensa Un 3,5 De probabilidad Realmente Realmente Esta flor Te está aportando 56 de maestría Y muy poquita Probabilidad Que tienes una Probabilidad buena Para un daño crítico Muy bajito Pues aquí quizá Valdría la pena Buscar una flor Si tuvieras Una cómoda Que tiene mi 20 Con un 40 De daño crítico Te dejaba Alcazuja Súper Súper Equilibrado Pero bueno Quizá buscar una Sobre todo Que tenga Cuanto más daño crítico Mejor Daño crítico Y ataque Quizá Y si en vez De 506 O algo así Que tienes De maestría Te quedas En 4,50 4,50 4,70 Y a cambio Le metes Más ataque Y más daño crítico Que tenga un 20 Un 25 daño crítico Yo creo que va a quedar Más compensado No obstante Pues bueno Como los demás Yo creo que está Bastante bien Quizá Así que interesaría Subirlo al 90 Yo cuando subía Mi 20 al 90 Noté muchísimo El aumento del daño Estoy convencido Que con Kazuja También se va a notar Muchísimo El tema de las reacciones De la maestría Y tal Yo creo que se va a notar Bastante Yo haría un esfuerzo Ya que tienes Los demás subidos Al 90 Y me plantearía Bueno A ver cómo están El resto Pero probablemente De lo que queda De los 5 estos Los demás No sé si estarán subidos O no Pero aunque no estuvieran subidos Mi primer objetivo Quizá sería subir Al 90 A Kazuja Vamos a ver allí Bueno voy a mirar todos Ya de paso Vale Lo que imaginaba Están todos a 80 Pues quizá me marcaría Como objetivo Si quieres Ir subiendo alguno Si te vas marcando Ir subiendo varios Quizá De lo que tienes aquí Me plantearía Primero Kazuja Y luego Bennett Creo que son los dos Que más van a aprovechar La subida al 90 Vamos a ver a Jhin Con 1737 de ataque Algo de maestría 50-153 Bastante equilibrada Con algo de recarga La llevas con Bono de daño a Nemo Vale La espada del peñasco Bueno Da un buen ataque Te da daño crítico Que al final Aunque no vas a aprovechar Esto en principio Pero te da un buen daño crítico Para dejártela Bastante compensada Vale Constelaciones Tenemos un Dupe Y talentos Al 6 y al 6 Bueno Están un poco bajitos Pero vamos No está mal Dos del Verde Esmeralda Y dos de Gladiador Vale A ver Si la llevas con Kazuja Que sería una opción Para hacerle También Pues un poco De batería Y tal Si la llevas con Kazuja Vale Si la llevas En otro grupo Donde no esté Kazuja Quizá Tal y como la tienes Yo quizá tiraba Más por 4 El verde Esmeralda Pero bueno Ya digo Y es que se puede montar De tantas formas Depende Depende sobre todo Del uso que le des Que poco puedo opinar La verdad Vamos a mirar los artefactos En general Maestría Daño Defensa De probabilidad Recarga Daño Probabilidad Defensa No están mal Basta que ya no están mal Para que salga uno Con 12% de defensa 14 de vida Bueno Tiene probabilidad Tiene daño Tiene algo de recarga Bueno Quizá los 3 El más pochito Bueno Daño a Nemo Con un buen daño crítico Luego maestría Ataque Bueno Bastante Bastante bien Y ataque Con daño crítico Ataque maestría Bueno Ya digo Ayin también Es que depende Tanto de como la utilices En general Creo que está bastante bien Tiene estadísticas compensadas Para que la puedas usar Prácticamente de cualquier forma Yo lo único sería eso Si no la usas Si la usas con Kazuha Pues vale Si no la usas con Kazuha La metes en otro grupo Quizás Yo creo que sí Que le rentaría 4 el verde esmeralda Pero bueno Eso ya Ya digo Queda Depende de A tu discreción Depende de como la uses Fischel 1221 de ataque Muchísima maestría Un poquito ataque Vale Con su bono de daño electro 5128 Con 116 de recarga Vale Bastante también Compensadito Con la La oda Las flores del viento No he visto El arma de Jhin está al 90 El arma de Kazuha al 90 Y esta es la primera Que está al 70 Déjame ver las demás 90-90 Vale O la estás subiendo ahora O la tienes más así De relleno Que la usas menos Eh Si la estás usando Y tal Hombre No hace falta que lo diga Tienes todos al 90 Pues un empujoncito A este No estaría mal Le vas a subir A ataque Por eso había dicho Que la vía muy justita De ataque Pues Pues mira El justito de ataque Se va a compensar Si lo subes al 90 Aparte seguramente Le aportará algo más De maestría Eh Tenemos un par de dupes Talentos al 7 Y al 6 La llevas con 2 De la de Dordos Furia del Trueno Y A ver Probabilidad Recarga y daño Con defensa Como no Siempre tiene que haber Alguna que Que nos fastidie Maestría Daño Defensa Y recarga Bueno Muy buen daño Eh Probabilidad de crítico Con Ataque y daño Y bastante maestría Bueno daño electro Con maestría Daño 15% de vida Pero está mal Y Le llevas con reloj de maestría Con Daño y probabilidad ¿Vale? No sé en que grupo Le llevarás Supongo A ver Supongo no Seguro Lo que buscas Es hacer reacciones Elementales Con Fisiel Por eso le han metido Tantísima Tantísima maestría Puede ser que la lleves Con Shinkyu No sé No sé dónde O igual no la llevas Claro Es que aquí solo veo 8 Igual no la llevas No son los 8 Que utilizas Sino que Me refiero Que la llevas En otro grupo Con otros personajes Que aquí no estoy viendo Bueno Si Si realmente Logras hacer Las reacciones Con Fisiel Eh Bueno Me está bastante bien Lo único que te digo Ya subía Si o si el arma O sea La veo corta La veo corta De ataque Subiendo el arma Le vas a apañar El ataque Y además A ver esta Yo no la he subido Pero seguramente Eh En cuanto la subas Además vas a pillarle Más maestría Con lo cual Win-win seguro Eh Vamos a Shinkyu 1581 de ataque Con un poquito De maestría Uy Esto no 15 158 176 de recarga Y bono daño Hidro Vamos a ver Arma Sacrificio Vale A ver De entrada Bueno Ahora miraremos Los artefactos Venga Dos dupes Y talentos Al 8 Y al 7 Bien Eh Artefactos Dos de Septidro Dos de Nobleza Perfecto Y la pregunta Es ¿Está todo subido Al 20? Si Fisiel estaba Que no me he fijado Supongo que si ¿No? Todo subido Al 20 Perfecto Vale Pues aquí de entrada El casco Lo tienes de daño A ver De entrada Por los atributos 176 de recarga Con espada Del sacrificio Quizá te sobre recarga 176 con otra espada Para Shinkyu Estaría bien 176 con sacrificio Que vas a pegar Dos veces La habilidad elemental Eh Quizá va sobrado De recarga ¿Vale? Eh Y lo que desde luego No puede ser Es la probabilidad Esta O sea Tienes un daño Crítico Buenísimo Pero ¿Qué te va a salir? Una patada De cada 357 Te va a salir Crítica No te renta Yo de entrada Le ponía el casco De probabilidad Se quedaría Ya en un 46 Y aunque se quede Apenas en un Noventa y pico De daño 46 Noventa y pico Ya quedará Más compensado Que no esto Que es un 15 Es que Prácticamente nunca Te va a saltar Un crítico Y la recarga Pues bueno Ya digo Yo quizá Le bajaría un poco Voy a intentar Compensar un poquito Más esto Vamos a mirar En general Todos los artefactos Probabilidad Daño ¿Ves? Este por ejemplo Es bastante pocho Te da un 3% De probabilidad Te da un 13 de daño No es ninguna De estas Hemos visto Que tenías plumas Que te dan Artefactos Pero te dan un 15 Te pueden dar Un mal daño Si te ayuda A vida Si te ayuda A defensa Pues bueno Intentar mejorar Esta pluma La flor Te da algo De maestría Ataque plano Vida Daño crítico También Bastante mejorable Sinceramente El casco Hemos visto Que era de daño crítico Te da recarga Ya te he dicho Que tienes muchísima Puedes sacrificar Un poquito Sin problema Básicamente Te da daño crítico Y ataque Bastante ataque Un poquito De recarga Al menos Mejor que los dos Que hemos visto antes Tampoco es nada Del otro mundo Pero algo mejor Bueno Daño hidro Este es bastante También Bastante pochete Si que te da un 7 de probabilidad Algo de maestría Que bueno No está mal Pero vida Y ataque plano Y ataque Daño crítico Recarga Vida Y vida En general Quizá Los que hemos visto Es el que tiene Los artefactos Más justitos Si en algún momento Tienes que decidir Gastar Resina Yo A ver Jutado También Le haría el cambio Intentaría buscar Un poco más De daño crítico Pero aquí Yo creo que Que valdría La pena invertir Oye Un poquito Del set De hidro Para mejorar Estas dos Que las veo Bastante Bastante Pochitas Intentar mejorar Estas dos Y Nobleza Que al final Lo utilizan Muchos personajes Creo que además Aquí también Tenías Nobleza En Bennett Probablemente Lleves 4 De nobleza Quizá Farmear también El set de nobleza Buscarle De entrada Un casco De probabilidad En vez de daño Y salvo Que logres Sacar Muy buena Muy buena Probabilidad Por los otros Superstats De los artefactos Que viendo Como dos tienes Es posible Que te salga Uno con un 15 Y otro con un 10 Y ya empiezas A arreglarlo Si no Si que le buscaría Cambiárselo Y en general Ya te digo Buscarle A ver De ataque De ataque No está mal De ataque 1600 Prácticamente 1600 No está mal Quizá Pues oye Un poco menos De recarga Un poco menos No lo dejes En 120 Pero igual 160 155 160 165 Sacrificar un poquito Pues a cambio De tener Esto más compensado Pues básicamente Meterle más probabilidad De crítico ¿Vale? Perder alguna subestat De recarga Para algún artefacto Que te salga Con más probabilidad De crítico Y te va a quedar Muchísimo Muchísimo más compensado ¿Vale? Llevando la La espada del sacrificio Tampoco No vas a tener problemas En cargar la ulti Aquí sí que Yo sinceramente Trabajaría Los artefactos Si tienes que gastar Resina de artefactos De momento Me centraría En Shinkyu Y en cuanto a Bennett Me hace mucha gracia Cuando hace eso 1539 de ataque Con un poquito De maestría 3688 Bueno Un poco justito 200 de recarga ¿Vale? Bueno Yo piro Es aquí tienes Un porrón de recarga Horrón Pero bueno El arma ¿Cuál llevas? Lucky la Favonia Bueno Bueno Si te va a dar Un buen ataque Vale Te lo compro El tema es que Bueno Esto es Menos Esto es De estos generales Son menos Esta recarga Es menos De la que tiene Shinkyu Shinkyu Que tiene menos aquí Por llevar la espada Del sacrificio Tiene muchísimas Es como si tuviera Muchísimas más ¿Vale? Entonces Aquí esto estaría bien Lo considero que estaría bien Aquí pues bueno Lo de siempre No creo que hayas tenido No crees en artefactos Demasiado buenos Ahora lo veremos El arma ¿Vale? Dentro de De las opciones No está mal Te da un buen ataque básico Tenemos un dupe Talentos Al 4 y al 8 Este Este como mínimo Lo subí al 6 ¿Vale? La habilidad elemental De Bennett Se la subía al 6 Pega bastante Vale la pena Como mínimo Ya te digo Yo se la tengo subida Bastante más Pero como mínimo Al 6 Ya sabes Hasta el 6 No cuesta nada O prácticamente nada Subirlas Yo le hacía el esfuerzo Se la subía al 6 Hemos visto que llevaba Los 4 de nobleza Vamos a mirar En general Probabilidad ¿Vale? Ya digo Por las sub-stats Que me tiene El poquito Probabilidad Poquito daño Tampoco no es que tenga Una salvajada de ataque La tiene 1539 Contando que lleva La áquila jabonia Lo único que tiene Bastante bien Es la recarga Muy alta Pero lo demás Son El ataque justito Contando con la áquila Esto justito Imagino que serán Artefactos En general Pochetes Vamos a mirar Bueno Un buen daño Daño crítico Y ataque Vale Este estaría bien Recarga Mucha recarga Algo de daño crítico Defensa y vida Bueno Casco de probabilidad ¿Vale? Tal y como lo tienes Para mi es la mejor opción Muchísimo Muchísimo ¿Dónde te han caído Las subidas? Tío Ahora me estoy rayando O sea, hasta el 20 Digo, esto No te ha caído Ningún ataque porcentual Desde luego Te habrá caído O sea, te habrá salido Con 3 De cuarta Te salió vida Y te ha caído Una La del 8 La del 12 La del 16 Y una más aquí Probablemente Hostias, tienes Unas Superstats Horribles Es malísimo Este casco Es horrible Más Más a mi favor Para que Mira, si has de gastar Resina farmeando Algún set Pues mira Te decantes Quizá por el de nobleza El cáliz Bueno, daño piro Maestría Maestría Vida Defensa Nos da un poco De recarga Pero tampoco No es para tirar Cohetes Ni mucho menos Y Aquí lo llevas De recarga Vale Vale Porque si no Te quedaría Con menos de 150 De recarga Si se pusiera De ataque Que es otra opción Puedes ser de ataque Prefiero Yo prefiero En este caso Recarga Pero bueno Vida Vida Te da Un poquito El de ataque Por acentuar Llega un daño Crítico Bueno A ver lo que digo Entre Piezas entre Normalitas Normalitas Tirando a bajitas Y muy puchas Esta es Esta es horrible Sinceramente Esta es La típica Que sale Y Ves Hostia Un casco De probabilidad Que bien Y cuando ves Esto Y encima Como te ha subido Porque si al menos Te hubieras subido Un 20 Un 25 De ataque Y te dices Oye Pues mira Te ha quedado apañada Pero ves Esto como ha subido Y sinceramente Da ganas de romperla Lo dicho Si has de farmear Un set Mi consejo Sería que primero Te tiraras Por el tema De nobleza Para mejorar Para mejorar A Bennett De ataque No considero Que esté mal Un poquito más Tampoco pasaría Nada Pero bueno No considero Que esté mal De recarga Tampoco está mal Bueno Pues intentarle Buscar un poquito Más de Bueno Un poquito De probabilidad Quizá llegar a 40 Y el resto Se puede meter Algo más de año Crítico Y tal Pero vamos Esto es farmear Artefactos Sin que lo mismo Es farmearle Artefactos Especialmente También los de nobleza También te van a servir Para Para Zonglish Si consigues Algún y tal Y poco más Ya te digo Yo le buscaría Eso Buscar Prioridad Resina El El arma Cuando esté El dominio Para los materiales De ascenso Del arma El arma De Fischel Todas las demás Están a 90 Así que genial Iría por el arma Y cuando te sobre Ya resina Farmearle un poco Del tema De nobleza A ver si logras Mejorar un poquito Las estadísticas A Shinkyu Y a Bennett Especialmente Y En cuanto a personajes Pues lo mismo Primero iría Intentar subir A Kazuha Y luego a Bennett Pero por lo demás Oye Bastante bien En general Bastante bien Te faltan Los artefactos Que al final Es tener suerte Y sin más Farmeándolos Y poquito más Yo creo que en general Bastante bien Así que nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Sabemos como es el siguiente Usado de esta persona Adiós